Sus Majestades, Don Juan Carlos I y Doña Sofía, Reyes de España, Alteza Real, Excelentísimos señores, damas y caballeros. Se cumplirán cinco siglos en 1992 del inicio de la saga luminosa en que España y América unieron sus destinos. El aliento creador de Doña Isabel y Don Fernando hinchó el velamen de las carabelas de Colón para suscitar tan alta hazaña en los fastos de la humanidad. Un momento en que el hombre indagó por primera vez la exacta dimensión de su morada. Lo hizo España creadora de sabios y de conquistadores desde el amanecer de su historia. España, cuna de un pensamiento que tuvo la virtud de asumir el vasto legado de la metafísica griega, del derecho romano y de la religión cristiana, que según Javier Subirí, son los tres eventos cimeros en el proceso de la humanidad. Esta nación, tan entrañablemente unida a nuestra historia, protagonizó la creación de nuevos pueblos, padeció el desgarrón de su independencia, asistió a su afianzamiento nacional y hoy comparte fraternalmente con nosotros el esfuerzo de su reafirmación bajo el doble signo de la libertad y de la democracia. Ahora, cercano el nuevo encuentro de dos culturas ancestrales, la de los pueblos hispano y amerindio, conviene resaltar que nuestros vínculos no han sufrido mengua ni en la catarsis de la separación del siglo XIX, ni en la agitación inconforme con que nuestros pueblos se aprestan a despedirse del siglo XX. La civilización, afirmaba Ortega, es antes que nada voluntad de convivencia. Esa fuerza unitaria ha inspirado las relaciones entre nuestros pueblos y los ha llevado mucho más allá, a la participación y a la solidaridad. Por todas estas razones, los premios Príncipe de Asturias constituyen afirmación de esa sucesiva y permanente civilización en común. Permítaseme entonces señalar a vuestras majestades y por vuestro alto conducto a vuestro hijo, el Príncipe de Asturias, que el otorgamiento de estos galardones, que constituyen tan precioso estímulo para la acción política y para la invención intelectual, expresa también el ejercicio admirable de una monarquía eje de la historia de esta nación y convocadora de la admiración y el respeto de nuestras repúblicas y de su propia patria. Nuestro siglo ha sido lamentablemente fecundo en expresiones de ferocidad, de crueldad y de muerte. Pero seguimos esforzándonos y anhelando el ámbito indispensable para el progreso, la paz. Una paz que el presidente Belisario Betancur definió como el resultado de la justicia. Paz concebida como un reparto equitativo entre todos y cada uno de los hombres. Es el objetivo hacia el cual caminamos quienes hacemos parte del conglomerado de pueblos hispanoamericanos unidos en torno a esa fuerza que el gran Darío llamó el dominio espiritual de España. Contadora no se ha limitado a entender la paz como simple ausencia de la guerra o a verla como un fugaz entreacto entre dos enfrentamientos armados. Esta es la concepción de las superpotencias. Para ellas, la paz se encuentra vinculada tan solo a la desactivación de las ojivas nucleares o a obtener el equilibrio del terror. Para nosotros, la paz es un concepto íntimamente ligado a la pobreza, el hambre y la justicia. Por eso, en el acta de contadora, los temas económicos y sociales tienen tanta fuerza como los del desarme. Quizá lo más valioso de nuestro trabajo es que pretende ser un catalizador de los anhelos de una región y de unos pueblos que tienen clara conciencia de sus dificultades y de la forma como acceder a la paz, a su propia paz. No en virtud de una imposición extraña o como colofón de una guerra de dominio, sino un pacto obtenido a través de su participación y de su propia deliberación. El grupo de contadora no pretende imponer la paz en América Central, sino simplemente ayudar a estos países en conflicto a que se la estatuyan conforme a su albedrío. La dificultad reside en lograr que los intereses adversos acepten este planteamiento, esta necesidad de una paz basada, como afirmaba Quevedo, en la religión, en la conciencia y en la libertad justificada de la patria. Desarme, democracia, desarrollo, derechos humanos, participación popular y justicia social son en síntesis los fundamentos de este esfuerzo mancomunado que en San José de Costa Rica encontró apoyo resuelto e institucional de la comunidad europea de España y de Portugal. La paz que Colombia ha contribuido a buscar en América Central no constituye su única meta. El presidente Betancourt ha conducido otro proceso de diálogo con aquellos sectores que en nuestro país optaron por la subversión como ilusoria alternativa para reivindicar sus ideas y sus programas. Ha optado por tender la mano amistosa para la reconciliación y ha abierto con éxito la senda que nos conducirá al entendimiento y a la paz nacional. Señor, señora, en este Principado de Asturias donde Jovellano se inspiró la acción contra los invasores, en esta heroica ciudad que al decir de Clarín duerme la siesta sobre el lecho de su gloria, que no ha trepidado nunca desde cuando en Covadonga ensordeció el aire con el ruido del acero invencible de Don Pelayo, recibimos esta calificada distinción y orgullosamente proclamamos nuestra vigorosa unidad espiritual con España. Iberoamérica, sin descartar su propio papel protagónico en el complejo mundo del siglo XXI, encuentra en España luz y espíritu, fuerza y creación. Unidas de la mano, como en la danza asturiana, América y España están llamadas a indagar sobre los cinco siglos de historia que han compartido para echar las bases de una nueva alianza, ahora que se advierten en el horizonte las claridades precursoras de un nuevo milenio. Porque, como lo afirmara nuestro premio Nobel, Gabriel García Márquez, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Una nueva y arrasadora utopía de la vida donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir. Donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Muchas gracias. El canciller colombiano, don Isidro Morales Faúl, ha sido el primero en intervenir de entre los representantes del grupo de contadoras. Se ha referido en numerosas ocasiones al presidente de su país, don Belisario Betancourt, quien ya el pasado año, en 1983, obtuviera el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Iberoamericana. El grupo de contadora va a seguir contando con las intervenciones de los representantes de los cuatro países. La complejidad de la situación en Centroamérica ha obligado, en lógica correspondencia, a buscar soluciones acordes con las circunstancias. En nuestro mundo y en nuestro siglo, nada ha permanecido en la inmovilidad. Las instituciones internacionales enfrentan problemas de eficacia agravados por los intereses de quienes se benefician de los conflictos. La creación del grupo de contadora fue y sigue siendo una respuesta útil, original y comprometida para facilitar la comunicación. No intenta suplantar responsabilidades ajenas ni imponer obligaciones asimétricas a nadie. En una realidad cambiante, esta fórmula diplomática es fruto inequívoco de nuestra modernidad, del imperativo de adecuar requerimientos y posibilidades a las causas del hombre contemporáneo. Acercando a las partes en un marco conciliatorio, nuestras cuatro naciones fomentan la vigencia de los postulados y fundamentos que sostienen a la sociedad de Estados. Acto de imaginación política y de compleja gestión diplomática, el grupo de contadora propone, no impone, un sistema de paz y cooperación. Los fundamentos de ese sistema son legítimos porque recogen lo mejor de las aportaciones centroamericanas. En cambio, su viabilidad depende de una realidad política ineludible. Pertenece a cada gobierno centroamericano la responsabilidad primordial de poner en vigor y cumplir un conjunto de normas imperativas de convivencia entre los Estados. Soberanamente deberán decidir, alejando las acechanzas de quienes vulneran soberanías, en favor de una opción válida que hace más próxima la vía de la paz. Los compromisos políticos básicos están planteados. Dejar escapar esta opción con proyectos quiméricos sin un fin previsible servirá tan solo para prolongar en nuestra región el sufrimiento y la destrucción. Imposible será para los pueblos centroamericanos aspirar al desarrollo en una realidad erizada por amagos bélicos. ¿Cómo encontrar fórmulas de armonía política y equilibrio social en la tentación de las armas? Nuestra experiencia histórica muestra que la democracia como sistema de vida no florece en el entorno de la confrontación. requiere, por el contrario, un suelo fértil para la comunicación política y para la capacidad de diálogo, el respeto auténtico a un proyecto plural y la prevalencia de los principios de derecho. Con ser un compromiso en esencia latinoamericano, la paz en el ismo es también profundamente universal. Por eso, formulamos un nuevo llamado a la comunidad de naciones y en especial a los países involucrados en la crisis para que apoyen con firmeza y consistencia el proceso de pacificación en América Central. Nos encontramos en la antesala de una etapa decisiva. Ha llegado el momento de dar el paso hacia la suscripción de acuerdos responsables que fortalezcan solidaridad, conciencia y soberanía sin quedarnos atrás en espera de que la historia algún día condene nuestros errores y omisiones. México confía en que la fuerza de la paz por sus méritos intrínsecos pero también como imperativo del interés nacional será la fuerza que se imponga. majestades al agradecer el otorgamiento de este premio que enaltece la política exterior de México en nombre del presidente Miguel de la Madrid expreso mi reconocimiento y aprecio por el apoyo irrestricto de España a la tarea del grupo de contadora y por su valiosa contribución a la causa de la paz y al acercamiento de nuestros pueblos. Muchas gracias. Las palabras del representante diplomático de México don Bernardo Sepúlveda y esa referencia de agradecimiento a la tarea que España ha desarrollado en los últimos tiempos de apoyo al grupo de contadora no es sino el reflejo de una realidad que ha estado bien patente desde los primeros días de existencia del grupo de contadora. Ahora va a ser el representante de Panamá el ex ministro de asuntos exteriores Oiden Ortega Durán quien va a hacer uso de la palabra decimos ex ministro porque viene en representación del nuevo que ya ha sido nombrado que ha tenido lugar hace muy poco tiempo en el país centroamericano a elecciones generales. excelentísimo señor ministro de asuntos exteriores de España excelentísimo señor ministro de cultura de España excelentísimo señores ministros del grupo de contadora embajadores y miembros de la fundación príncipe de Asturias señores y señoras resulta un honor inolvidable el que hoy nos otorga el reino de España cuando nos hace acreedores al premio de cooperación iberoamericana por nuestras gestiones a favor de la paz en el área centroamericana. En nombre de mi país al igual que lo hacen los otros integrantes del grupo de contadora agradezco a la fundación Principado de Asturias el reconocimiento a este esfuerzo común que iniciamos en enero de 1922 y cuyo éxito se vislumbra como ejemplo para la humanidad y metodología para el equilibrio de las naciones. El diálogo se hizo posible pese a la naturaleza y complejidad de los problemas que acumulaban cinco estados en momentos de extrema gravedad. en nuestras gestiones a favor de la comprensión y entendimiento contamos desde sus inicios con el apoyo sólido y eficaz digno y constructivo de esta nación a la que estamos unidos por hondos lazos que estableció la historia y hoy reafirma el destino. Y es que no podía ser de otra forma porque al comentar las conquistas de las indias en la cátedra salmanticense fue donde Fray Francisco de Vitoria sentó las bases del derecho internacional convirtiendo en patrimonio de la humanidad las normas que han de regir la convivencia de las naciones. La historiografía contemporánea recalca los tres siglos de experiencia española en América como modelo de ordenamiento institucional y humanismo social y fue un español precisamente don Miguel de Unamuno quien hizo ver las ondas raíces hispanas que tenía el libertador Simón Bolívar pareciera que su pensamiento adquiere contemporaneidad al observar que si Venezuela fue su cuna Colombia su escenario de glorias Panamá el centro de las alianzas defensivas el congreso anfitriónico concluyera en México por lo que cabe decir que hemos tenido en nuestro trabajo una tradición hispana y una inspiración bolivariana este cuerpo de su historia y alma de su política si se me permite utilizar palabras de Gracián es el que da sentido a una íntima colaboración entre las ayer provincias de Ultramar y hoy repúblicas soberanas con la madre patria en nuestra empresa por la paz de la región hemos trabajado con tenacidad y fe pero con el aplomo que ofrece la experiencia la paciencia que impone la perseverancia y los elementos comunes que como legado espiritual dejó España en América todo lo cual ha permitido coordinar puntos que parecían irreconciliables e intereses opuestos en primera instancia hoy cuando estamos próximos a conmemorar el quinto centenario del encuentro merecen destacarse tan profundas vinculaciones que se convierten en numen que inspira y logos que explica muchas gracias han sido las palabras del representante diplomático de panamá el ex ministro de los centros exteriores oirén ortega durán recordemos que ya en enero del 84 justo un año después de la creación del grupo contadora gracias a gestiones diplomáticas políticas y humanitarias se logró entre otras cosas comprometer a nicaragua en un proceso paulatino de democratización va a ser ahora el ministro de asuntos exteriores de venezuela don augusto ramírez ocampo majestades alteza real excelentísimo ministro de asuntos exteriores de españa ministro de relaciones exteriores de colombia méxico y panamá presidente de la fundación principado de asturias señores integrantes del cuerpo diplomático señoras y señores el premio príncipe de asturias destinado a honrar la labor de personalidades españolas y latinoamericanas que se hayan distinguido por su aporte en alguno de los campos del saber y la cooperación iberoamericana se otorga hoy a una gestión de paz a la voluntad de hombres latinoamericanos que hicieron de la búsqueda de la comprensión y la armonía entre los pueblos un objetivo y un mandato el mismo centroamericano que el genio de Bolívar consiguió como un nuevo corinto se ha transformado en confluencia de ambiciones escenario de pugnas y lugar de confrontaciones vértiga geográfica de un vasto continente pedazo de patria americana donde se asientan pueblos antiguos y nuevos que pacientemente esperan remedio a seculares injusticias aferrados a su vocación de paz y unidad enraizadas en su patrimonio histórico y libertario legado de los héroes de la independencia quienes invocan al igual que Bolívar la causa latinoamericana ese ismo es al mismo tiempo testigo de un esfuerzo mancomunado decidido y prolongado destinado a concretar la paz estimulados por la solidaridad los países que integran el grupo de contadora Colombia México Panamá y Venezuela es decir naciones herederas de España mezclada con sangre negra e indígena han asumido la tarea de buscar la paz en Centroamérica esa tarea ha sido estimulada con la comprensión y el apoyo de gobiernos y pueblos amigos entre los que destaca por su trascendencia histórica y cercana afinidad la palabra alentadora de España persuadidos de que la paz no puede ser la desvelada utopía que la concibe como un bien abstracto no es tampoco un regalo generoso y menos a un trofeo que pueda obtenerse mediante el reposo indiferente de quien abandona toda acción la paz es una vocación y una decisión que se transforma en imperativo de lucha cuando se encuentra amenazada esa paz que buscamos es ante todo un acto de justicia la desigualdad social con su carga de atraso y de pobreza altera nuestro equilibrio y afecta nuestro carácter de continente de la libertad hemos sido objeto de codicia hoy somos centro de apetencia de dominio de quienes pretenden exasperar nuestras contradicciones y cambiarnos el sueño de la vida en democracia por la pesadilla de la guerra la paz que aspiran los gobiernos de los países integrantes del grupo de contadora propicia acuerdos y coincidencias tendientes a alcanzar un crecimiento armónico en todas las partes del campo social niveladora de igualdades producto de la decisión autónoma de los pueblos este premio nos impulsa a continuar nuestros esfuerzos para conformar una América Latina unida fuerte consciente de su responsabilidad en el concierto de las naciones revista especial significación pues concreta el grado de comprensión de España y de Europa en general hacia nuestros países expresión de una nueva era de cooperación y respeto mutuo que se perfila ante nosotros como una realidad plausible para elaborar intercambios y estimular esfuerzos camino idóneo para disipar las sombras de angustia y desconcierto que agobian el mundo en que vivimos queremos la democracia no como una estructura formal ni como un sueño de mente frustrada y ambiciosa sino como evidencia de sistema de vida de una actitud permanente de encauzamiento social creemos en la democracia política como instrumento de democracia social y entendemos por democracia social el imperio de la justicia una distribución equitativa de la riqueza la garantía de las condiciones mínimas de vida la alimentación la vivienda la educación el derecho al trabajo no es de extrañar que sea España origen y vertiente de nuestra identidad la que otorgue ese reconocimiento como otra prueba de su irrefutable empeño en colaborar para impulsar nuestro desarrollo latinoamérica agradece esa conducta y reitera su indeclinable decisión de seguir luchando por la paz y la unidad latinoamericana majestades quiero terminar agradeciendo en forma muy sincera a este acto en nombre del gobierno de Venezuela y en especial de nuestro presidente el doctor Jaime Lucinchi a quien represento en este emocionante evento al rey don Juan Carlos quien con tanto acierto y sabiduría ha sabido guiar este país a su alteza real el príncipe de Asturias a quien evoco en estos momentos en nombre de esa América hermosa y plural pincelada maestra que utilizó para definirnos en ocasión de otorgarle este premio al excelentísimo señor presidente de Colombia a la fundación principado de Asturias la cual en la mejor tradición de esta tierra asturiana generosa y profunda raigambre en suelo americano tuvo a bien acordar esta apreciada distinción al gobierno y al pueblo español quienes con su inveterada hidalguía han sabido replantear relaciones de armonía de cooperación y complementariedad entre nuestros países se los agradecemos en nombre de los sufridos pueblos centroamericanos que desean la paz en fin les damos las gracias en nombre de la paz ese deseado objetivo cada día más escaso que representa el supremo anuelo de los pueblos de la tierra gracias gracias Gracias.